Ya lo tenían maquinado, un par de sinvergüenzas caminaban por una calle un tanto solitaria, iban directo a asaltar a un guardia de seguridad, pero se fregaron porque este le salió más vivo, ni los dejó llegar cuando le sacó el cohete, los sin oficio salieron corriendo y aunque ambas partes intentaron disparar, a ninguno le funcionó el arma. A los malhechores no les importa nada, arrebatarle la vida a alguien o arriesgar su propia vida. En este caso, el guardia de seguridad, de no ser porque no le funcionó el arma, pudo haber matado a uno de los delincuentes y sin intención de justificar la hipotética acción. Si uno de ellos hubiera muerto, sería el resultado de sus propias acciones. Respete, para que lo respeten. A todos, buenas tardes, qué bueno que puede informarse con nosotros. Bueno, un video que se ha vuelto denominador común en nuestra sociedad. Sin embargo, aquí a los malhechores les fue mal porque el guardia estaba atento también. Ojalá y este tipo de cosas no se den porque siguen inutando a nuestro país. Un saludo a Katherine Álvarez. Katherine. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a usted que nos sintonice a esta hora del día. Y como lo dice, un video viral que se mira en parte... Eso fue en la ceiba. Y es viral, sea como sea. Se muestra que la delincuencia que sigue incrementando en el país y al final nosotros mismos tenemos que buscar la acción para defendernos. Porque si otras autoridades no toman cartas en el asunto, creo que es responsabilidad de nosotros al final. Pero lo malo sería, como lo mencionaba usted, ¿qué hubiese pasado que le hubiera dado a una de esas personas un tiro, como dicen? Se arruina su vida por querer defender un negocio. De esta forma iniciamos nuestra jornada informativa. Le presentamos los titulares. Titulares Impacto VTV Meridiano Honduras tiene nueve solicitudes de arbitraje con el CIADI. Asesinan a disparos a Henry López, empleado de medios de comunicación. Hondureños saldrán de vacaciones con precios altos en los combustible. Centros educativos sacan a estudiantes a los pasillos por altas temperaturas en Choluteca. En la sección deportiva, Honduras busca su pase a la Copa América dos mil veinticuatro. Así iniciamos Impacto VTV Meridiano. El poder de la noticia. Iniciamos nuestra agenda informativa. Y a pesar que Honduras se retiró del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI, aún quedan nueve solicitudes de arbitraje pendientes relacionadas con el país. Este retiro plantea interrogantes sobre el futuro de estos casos y cómo serán manejados si la jurisdicción de la CIADI. La resolución de estas disputas podría requerir nuevas estrategias legales y negociación entre las partes involucradas. El destino de estas solicitudes de arbitraje refleja los desafíos que enfrentan los países en desarrollo al buscar resolver conflictos relacionados con inversiones extranjeras. Tras anunciarse la salida de Honduras en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI, los cuestionamientos han surgido, ya que Honduras tiene nueve solicitudes de arbitraje, un hecho que acrecienta aún más la duda sobre el ejercicio de una verdadera justicia en el país. Es una situación difícil porque hay muchas necesidades que atender como sector público, pero además de eso habrá que atender este tipo de denuncias o demandas que se han planteado por parte del sector privado. Bueno, sí es preocupante porque estamos hablando que como resultado final de estas situaciones, de estas denuncias se reflejan en valores, en dinero, que significa resarcir daños al cumplimiento de los diferentes contratos y lógicamente nuestros recursos se deben estar priorizados, los recursos públicos me refiero, a acciones de carácter social, es decir, a mejorar las condiciones de salud, de vivienda, de inversión en infraestructura por parte del gobierno, ¿verdad? De tal manera que esto contribuye a mejorar las condiciones de vida de la población. Pero en este caso, como decimos, de haber resultados negativos en contra de Honduras, significará entonces sacrificar recursos que son limitados en el caso nuestro. Y nuevamente los medios de comunicación se ven enlutados. Esto debido a que un miembro que trabaja en medios de comunicación fue asesinado en horas de la madrugada. Se trata de Henry López, quien trabajó en varios medios de comunicación y penosamente le han quitado la vida. Walter Pérez nos tiene detalles. Walter. Buenas tardes, compañeros. En efecto, como Henry López, así fue identificado el compañero quien trabajó por varios años en los medios de comunicación. Actualmente trabajaba para una casa televisora muy reconocida aquí en la capital. Fue asesinado en horas más tempranas de este día. Desconocidos, según los familiares, se bajaron de un vehículo y sin mediar palabra arremitieron en contra de la humanidad de Henry López, muy conocido en el gremio periodístico. Las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones aseguran que ya están en proceso de investigación para poder capturar a los responsables. Escuchemos a continuación al portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones, al subcomisario, Juan Sabión. Lamentablemente, y de hecho nos solidarizamos con la familia y con el gremio periodístico, ya que en horas de la madrugada resulta herido y horas después, lamentablemente, fallece en el Instituto Hondureño de Seguridad Social un miembro de una empresa televisiva muy reconocida en el país. En ese sentido, pues ya se han conformado dos equipos especiales de investigadores de la Dirección Policial de Investigaciones para recolectar toda la evidencia necesaria que nos permita identificar a los responsables y posteriormente darles detención. Familiares de Henry López aseguraron que todo se lo dejan en las manos de Dios, ya que la justicia en el país no existe. No sabíamos decir si eran varios, no sé, solo sé que eran. Ahora bien, están pidiendo justicia obviamente. Claro, claro, pero como en el país que estamos, a veces no se hace justicia. A la mano de Dios. A la mano de Dios, todos le dejamos a Dios. Porque yo sé que solo será una estadística más de las personas que mueren en este país, aquí no hay justicia. ¿No se investiga aquí en Honduras? No, aquí no se investiga. No se investiga y solo nos apegamos a la voluntad de Dios, pues, porque sabemos que nada pasa si no es por la voluntad del Señor, ¿verdad? Y pues el Padre que está allá en los cielos, que todo lo ve. ¿Tenía hijos? En la era justicia sí tenía dos hijas. Sí, tenía dos hijas. Es lo que les podemos informar, compañeros, a esta hora del día con ustedes. Gracias, Walter. Y realmente lamentable que se estén dando este tipo de hechos violentos. Nos solidarizamos con la familia de nuestro colega y le pedimos a las autoridades realmente que este caso no quede en impunidad. Continuamos con la información y después de 17 días de toma en la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familias ENAF, el día de hoy la ministra Lizeth Coelho informó que han llegado a un acuerdo con los empleados. Gabriel La Plata nos brinda los detalles. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Qué gusto saludarle a esta hora del día y me encuentro de la actual ministra de la ENAF para informarnos que ya se ha detenido esta crisis que durante 17 días se había sometido a esta institución. Así es, estamos retomando las tareas pendientes, tratando de ajustarnos a tantos compromisos que tenemos. Después de 17 días de toma de las instalaciones, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia anuncia el cese de la crisis en su sede administrativa en Tegucigalpa, su oficina en San Pedro Sula y en Puerto Cortés. Esta situación comenzó el 4 de marzo del presente año, ha concluido con un acuerdo que no solo restablece la normalidad operativa de la institución, sino que también fortalece su compromiso con la protección y el bienestar de la niñez. La jornada de diálogo fue facilitada por mediadores designados por la Presidenta de la República, Xiomara Castro, con los que trabajamos en conjunto, también con representantes y participantes de la toma para encontrar soluciones viables y sostenibles en beneficio de la niñez hondureña. El diálogo abierto y constructivo permitió identificar las principales preocupaciones y necesidades de ambas partes. construyendo el camino para la resolución del conflicto. Entre los puntos acordados se encuentra la firma de contratos para todo el personal, el pago de cesantía de lo que fue la DINAF y los salarios pendientes hasta la fecha. Además, se ha acordado seguir con los procesos de contratación de personal militante del Partido Libertad y Refundación con capacidad técnica y comprometidos con la misión de la CENAF, enfocándonos en garantizar el pleno derecho y protección de la niñez. La CENAF reafirma su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos y de la niñez. Los acuerdos alcanzados no solo representan una solución a la crisis interna, sino que también marcan un hito en la consolidación de prácticas y políticas que garanticen un ambiente laboral seguro y propicio para la protección de la niñez. La CENAF agradece profundamente el apoyo, acompañamiento y solidaridad brindados por los socios de la Secretaría, el Gobierno de la República a través del Gabinete Social, la sociedad civil, la prensa y especialmente a la Presidenta de la República durante estos 17 días. No solo hemos logrado restablecer el funcionamiento normal de las oficinas, sino que también hemos fortalecido nuestros compromisos y acciones en favor de la protección integral de cada niño y niña en nuestro país. Y a partir de este momento, pues ya ven, está oficialmente, reabrimos las puertas de la Secretaría. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Las declaraciones por parte de la Ministra de la CENAF en referencia a esta crisis que se suscitó hace aproximadamente 17 días. Con esta información, yo regreso con ustedes al Estudio Central. Líderes carífunas reaccionan al fallo condenatorio del feminicida que asesinó a tres mujeres en travesía cortés, recalcando que la justicia en el país es lenta y poco fiable. Eso fue en travesía el año pasado, fue un 15 de enero, y ayer los juzgados en San Pedro Sula declararon culpable a esta persona. Creemos que el mensaje claro es que sí se pueden hacer las cosas. Si los organismos de justicia reaccionan a tiempo, tienen todos los elementos probatorios, la policía hace bien su trabajo, los fiscales también se comprometen en eso, sí se pueden hacer las cosas. Este fue un caso de alto impacto. Recuerden, eran tres jóvenes, fue una comunidad carífona. En ese momento, hasta la presidencia de la República reclamó, Naciones Unidas. Este caso solamente es un caso de más de 50 y pico que no fueron denunciados en su momento, no están judicializados, no hay investigación. El caso de los jóvenes de Triunfo de la Cruz sigue latente, que también es de alto impacto. Así que hay que seguir, hay que continuar. Nosotros seguiremos reclamando, pero la autoridad también debe acelerar para darnos más satisfacción. La Policía Nacional y Militar ejecutan operativos en discotecas, bares y negocios de venta de bebidas alcohólicas en el municipio de San Marco de Colón, con la finalidad de rescatar menores en estado de vulnerabilidad. Fiscales del Departamento de Olancho han iniciado a inspeccionar las procesadoras de lácteos en los municipios de Catacamas y Santa María del Real, con el propósito de verificar permisos de operación, salubridad de los productos, además, si los residuos de las plantas cumplen con un tratamiento adecuado. Y tras acercarse el verano, Supermercados La Colonia hace el lanzamiento de la espectacular promoción de Cuando viajes, hazlo con estilo y viaja con percuti, una gran propuesta que es consciente en la colección de maletas con el mejor estilo y calidad para todos los miembros de la familia. Enhorabuena, Supermercados La Colonia revoluciona este verano con el lanzamiento de la espectacular promoción Cuando viajes, hazlo con estilo, viaja con percuti, el cual consiste en una colección de 14 maletas en diferentes estilos, colores y tamaños. El Supermercados La Colonia, siempre pensando en las familias hondureñas, lanza el día de hoy esta fabulosa promoción Cuando viajes, hazlo con estilo, hazlo con percuti. Es la nueva apuesta que nosotros tenemos para brindarle a todos los hondureños en esta temporada veraniega maletas de la más exclusiva calidad. Cada diseño ha sido creado pensando en cada uno de los miembros del núcleo familiar bajo la comodidad, confianza y sobre todo el estilo. Este pool de maletas, que son más de 14 en la cual usted podrá encontrar maletas para los chiquitines de la casa, para los jóvenes y para los adultos, para que usted pueda seleccionar cualquiera que sea de su gusto, pueda llevarla a casa en este verano, para que pueda disfrutar en familia ese viaje que usted tiene ya predeterminado, listo para compartir con todos sus seres queridos. Para poder participar, solo tienes que seguir unos sencillos pasos y podrás ser beneficiado con esta gran promoción que Supermercados La Colonia ha impulsado. Es muy fácil obtener lo que es esta fabulosa promoción, usted solo tiene que hacer compras mínimas desde 150 lempiras o más y acumula una manzanita digital. Si adquiere marcas patricionadoras que son más de 70 marcas, es una manzanita digital extra y si utiliza su método de pago, Ficosa La Colonia, Maso Infinite, automáticamente recibe una doble acumulación. Al llegar a 30 manzanas digitales y desde 599 lempiras, usted podrá seleccionar cada una de estas fabulosas maletas que hemos puesto a disposición en nuestras 63 tiendas a nivel nacional. Una vez más, pues siempre agradeciendo la fidelidad de todos nuestros clientes que nos han acompañado a lo largo de estos 48 años. Para nosotros es un compromiso adquirido y traemos promociones de alto impacto que usted no va a encontrar en el mercado, así que los invitamos para que pueda disfrutar de la experiencia de compra que solo nosotros como Cadena 100% Hondureña le llevamos a nuestros clientes y pueda ser partícipe y disfrute de esta fabulosa promoción de las maletas percutivas. Esta gran promoción estará en las 63 tiendas de supermercados La Colonia a nivel nacional. No pierdas esta gran oportunidad. Al volver en impacto meridiano, hondureños saldrán de vacaciones con precios altos en los combustibles. Ya volvemos con más noticias. Gracias por continuar con nosotros y recuerde, Ficosa, comprometidos con el crecimiento de todos los sectores de la sociedad. Un compromiso firme con nuestros colaboradores, comunidades y región. Ficosa, cuando llegas lejos, todos llegamos lejos. Y nos vamos hasta San Pedro Sula con nuestra compañera Mariela Manzanares. Por la masiva ola de incendios que se vive en el país, economistas aseguran que el gobierno se hace de la vista gorda para atender estos problemas. Efectivamente, compañeros, me acompaña en ese momento el doctor Nelson Ávila. Se ha generado una incidencia de incendios en San Pedro Sula. La población está quedando en la calle. Hay fondos, mencionan las autoridades del Congreso Nacional, que hay dinero para apoyar los tecnificados, pero ¿en dónde se hace dinero? Bueno, el enorme problema es que todos esos fondos los maneja el Ejecutivo y muchos de esos recursos reciben algunos diputados, lo cual es una violación exactamente a lo que es la separación de poderes. Y al mismo tiempo es una especie de apoyo para la reelección de algunos de ellos para aparecer como dadivosos. Aquí lo que tiene que hacer es hacerse a través de las estructuras correspondientes. En Honduras, las estadísticas dicen que estamos llegando a casi 700 incendios en los primeros 90 días. ¿Qué significa eso? Que hay aproximadamente 8 incendios por día en Honduras. Estadísticamente ha aumentado exponencialmente todo esto. ¿Qué significa que hay mano criminal? Manos criminales de algunos que proceden a hacer eso para crear, en realidad, proyectos de bienes raíces. Ocurre eso, independientemente de que algunos piromaníacos también es una enfermedad de algunos de ellos y otros también, errores, accidentes, pero también sistemas de, diríamos, de quema y al mismo tiempo de producción que deberíamos de una u otra forma ya eliminar completamente en Honduras. Bueno, es un llamado también a la clase política que precie atención a esos problemas porque evidentemente están dejando a Honduras más improvisados. Es que el problema es que tenemos una clase política sin clase y no actúa políticamente porque si actuase políticamente resolvería los problemas, pero también tendría planificación estratégica para evitar que los problemas ocurran. El enorme problema es que, sin duda alguna, también hay algunas manos criminales que pueden desestabilizar también gobiernos locales, gobiernos nacionales con ese objetivo y les importa un comino el impacto. Vea, Honduras es el segundo país en el mundo que desde 1950 hasta la fecha, o sea, en 74 años, 75, pongámosle, ha destruido la mitad de su medio ambiente, ecosistema. Eso demuestra que hay que parar eso e invertir precisamente en el tema ambiental. Bueno, gracias al doctor Nelson Ávila. Reacciones referentes a este tema. Retorno con ustedes. Hasta el estudio principal. Y con la nueva estructura de precios de los combustibles que entrará en vigencia el próximo lunes, se refleja un incremento en las gasolinas. Mientras tanto, se representa una baja en el diésel. Nuevamente tenemos una estructura de precios híbrida como la que hemos mantenido en las últimas semanas, en donde hay un aumento en el precio de las gasolinas, pero hay una rebaja de precios tanto en el kerosene como en el diésel. Y para entrar en detalle, entraremos a definir cómo quedará la estructura. La gasolina superior tendrá un aumento de 98 centavos por galón para un nuevo precio de 111 lempiras con 24 centavos. La gasolina regular, la estructura marca un aumento de una empira con 4 centavos, pero ido a la medida que ha aprobado la presidenta Xiomara Castro, se está subsidiando el 50% de este incremento y solo se trasladará a la población 52 centavos y el nuevo precio será de 96 lempiras con 52 centavos por galón. Y el diésel por tercera semana consecutiva tendrá una rebaja de precios, en esta ocasión de 40 centavos por galón y su nuevo precio será de 93 lempiras con 56 centavos. El relevo internacional de las empresas está teniendo un impacto bajo en el país debido a que los jóvenes de la tercera generación son más individualistas, consideró Jaramel Rosario, consultor asociado de Open Life. Vamos a darle paso a nuestra compañera Keila Mejía, que nos tiene detalles. El relevo internacional está teniendo un impacto bajo debido a que los hijos de los propietarios de las empresas tienden a enfocarse en otras carreras y oficios totalmente diferentes de las empresas que heredan de sus familias. El liderazgo se transfiere hacia la próxima generación. Creo que hay muchos aspectos que hay que cuidar en esa transición del liderazgo que tiene que ver con que ese primer liderazgo sea capaz de transferir los valores organizacionales. Nosotros creemos firmemente que uno de los principales valores que debe trascender y que debe verse más notorio es el enfoque hacia las personas. Estamos plenamente convencidos de que si ese liderazgo no trasciende hacia un enfoque de valorar a las personas en sus capacidades, en sus creencias, en su sentido individualista incluso de cómo piensan, de cómo actúan, no tomarlo en cuenta no podrá transferirse en un liderazgo de la manera como debería de ser. Entonces, ese es nuestro punto de vista, como nuestro valor principal a impulsar de que el liderazgo debe basarse en este punto y nunca dejarlo por sentado, sino que debe ser intencional al lograrlo. ¿Y qué estrategia se pretende para transferir este liderazgo? Bueno, principalmente que hay un enfoque hacia cultivar, ¿verdad? Es como cultivar una planta. ¿Qué estoy haciendo para que la próxima generación crezca? Ahora mismo vivimos en un mundo de bastante división y donde la próxima generación quiere tener un nuevo libro para hacer las cosas. Pero hay puntos que no son negociables. Los valores trascienden las fronteras. Entonces, si este liderazgo no usa esa estrategia de poder fomentar los valores fundamentales por lo cual se creó, no se puede garantizar necesariamente que pueda permanecer en el tiempo, por más buenas habilidades e ideologías que tengan las nuevas generaciones. Sería prácticamente imposible e ilusorio pensar que la nueva generación va a tener logros mejores si se negocia los valores fundamentales por lo cual se creó. Y definitivamente es algo que sucede. Las nuevas generaciones a veces no tomamos en cuenta ese aspecto. Estas son las declaraciones de Jeremel Rosario que aboga que es necesario que se mantengan los valores como la integración y el servicio para mantener el liderazgo de las empresas familiares. Con esta información yo retorno con ustedes al estudio principal. Y a continuación le daremos a conocer un monitoreo de precios para este día. Al parecer se registra una relativa estabilidad. Walter Pérez no brinda los detalles. Gracias compañeros. Adalí Dirías, el día de cabo me acompaña en estos momentos en torno al monitoreo de precios de la canasta básica. ¿Cuántos suben? ¿Cuántos bajan? Adalí. Bueno, sí, hoy la tendencia de precios es hacia una relativa tendencia hacia la baja porque hay 14 productos que en el mercado Zonal Belén tienen variación de precios, pero de esos 14 productos, 8 son hacia la baja y 6 son los productos que suben. ¿Cuáles son hoy los productos que suben? El ayote, la cebolla roja, la coliflor y la sandía, suben 10 lempiras cada uno. Y el banano verde, que es un banano que todavía no hemos recuperado en el país el cultivo del banano y que los productores están pidiendo financiamiento. Este banano está viniendo de Guatemala, está entrando poco en la cantidad que demandamos y lamentablemente ya hoy de 2 sube a 2.50. Son 6 productos los que suben, pero dentro de los que bajan, hoy tenemos importantes noticias. Hoy el queso frijolero, la cuajada y el queso semiseco tienen importantes rebajas en el mercado Zonal Belén y esperamos que eso se replique en los demás mercados. Queso semiseco y el frijolero bajan 2 lempiras, de 70 bajan a 68 y la cuajada baja 4 lempiras de 54 a 50. El apio baja 3 lempiras, chile verde 1.67, culantro de castilla 1.34, el elote de bandeja que baja 5 lempiras y el zapallo que también baja 5 lempiras. Esa es la tendencia que muestra el principal mercado de abasto, el mercado Zonal Belén. Lo hemos anunciado en su debido momento. Aquí hay unas 8 variedades de maricos que ya subieron. La jaiva de 35 subió a 50, el cangrejo de 25 subió a 30, el pargo de 80 subió a 90, el pescado del Atlántico de 170 subió a 180 y al pescado de buena calidad, el pescado seco, el 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 robalo prácticamente está a 200 lempiras. Muchas gracias. Adalí diría que adecabe en torno al monitoreo de precios de productos de la canasta básica. Mi reporte a esta hora, compañero, con ustedes. Al regreso de la pausa, con saltarines y piscinas, estudiantes de la Escuela Eusebio Fiaios en San Pedro Sula disfrutan ya del verano. Volvemos con más noticias. Un grupo de migrantes intentaron cruzar la valla de la frontera de México hacia los Estados Unidos. Algunos de los migrantes lograron atravesar sin importarle el alambrado de púas que colocaron los elementos de la Guardia Nacional de Texas que resguardan esta zona. Sin embargo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que la Guardia Nacional del Estado y el Departamento de Seguridad Pública recuperaron rápidamente el control y están redoblando las barreras de seguridad. Y Estados Unidos impuso sanciones económicas a la fiscal general de Nicaragua, Wendy Morales, acusada de ser cómplice de la represión cometida por el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo. Según la administración de Joe Biden, la fiscalía ha demostrado ser leal a Ortega y tiene un gran poder para determinar quiénes reciben las propiedades e inmuebles confiscados de los presos políticos, organizaciones internacionales y medios de comunicación. Asimismo, la fiscal Morales se le sospecha que habría participado en el despojo de las propiedades de 222 presos políticos que fueron excarcelados el año anterior, en el 2023. Y en temas nacionales, las autoridades legislativas ya gozan del descanso de la Semana Santa, mientras que el resto de la población no les alcanza ni para comprar pescados. Así lo detalla el diputado Carlos Zumaña. Desde que finalizó la sesión del miércoles, donde se gestó el otro pacto de impunidad y donde se corrió a la prensa del hemiciclo legislativo, el presidente Redondo nos despachó prácticamente, dijo que el jueves y viernes, jueves y viernes solo iban a trabajar comisiones y que prácticamente nos daba ya libre después de semana, para Semana Santa. E incluso no convocó a ninguna reunión, sino que dijo que a través de las redes del Congreso Nacional iban a convocar para después de Semana Santa. Prácticamente estamos de vacaciones, me parece que no es correcto, yo esperé que íbamos a tener sesiones toda esta semana. La Semana Santa sí sabemos que no se puede porque hay que darle vacaciones a los empleados del Congreso Nacional, como ha sido en todos los años, pero no contábamos con que a partir del miércoles ya nosotros estábamos despachados, solo hubo una sesión en la semana que está terminando hoy en el Congreso Nacional. Ante el análisis que ha emitido el Foro Social de la Deuda Externa para Honduras, donde resalta la necesidad de un pacto fiscal para desarrollar la Ley de Justicia Tributaria, expertos legales explicaron que es necesario analizar más a detalle lo que compete a esta ley. Recordemos que la Ley de Justicia Tributaria es una ley de carácter técnico, y al ser de carácter técnico, deben de ser personas especialistas en cuestiones tributarias, quienes deben de vertir sus opiniones. Casi ningún diputado considero yo que tenga la capacidad o la expertise técnico para poderse expresar en términos técnicos sobre las cuestiones tributarias, pero sí creo yo que debe de existir, y a lo que se refiere el FOSDE, es a un estire y encoge, llamémosle, en donde las personas que presentaron van a tener que ceder, y van a tener que en algún momento reformar la propuesta de artículos que tienen. Damos paso a César Euceda, que nos tiene detalles de la celebración del primer aniversario de China continental con Honduras, esa relación diplomática que ha generado problemas o generó reacciones en su momento, sin embargo, se están fortaleciendo. César, con usted. Bien, muchas gracias compañero del estudio principal. En ese preciso momento, hablando con nosotros, el canciller Eduardo Enrique Reina, a un año de relaciones diplomáticas con China. Escuchemos a continuación. ...secha temprana entre China y Honduras. De hecho, ya hay muchos productos hondureños que ya tienen el acceso garantizado al mercado chino, como el café, ya se han exportado algunos contenedores. El camarón, estamos trabajando, estamos trabajando en temas como melón, como banano, y otras posibilidades como el tabaco, productos de primer nivel de exportación hondureña. Adicionalmente, la participación en la Feria de Shanghai de China, también durante este año pasado de relaciones. Suscribimos hoy, precisamente, un convenio con el embajador chino para una inversión no reembolsable, o sea, una donación importante en esta primera fase de más de 100 millones de dólares, 2.400 millones de lempiras, para fortalecer el sistema escolar de Honduras a las niñas y niños y equipamiento y otras áreas. Y en esta primera fase. Y se concluirá por un total de cerca de 6.800 millones de lempiras. O sea, que es prácticamente lo que la Presidenta Castro ha decidido invertir en el apoyo de China en el tema de la educación hondureña, que va a ser sumamente importante por la situación del sistema escolar. Y además, pues, en este mismo momento se está desarrollando en China la cuarta ronda de negociaciones del Tratado Libre de Comercio. Ministro, con él se sintieron acuerpados con estos dos congresistas que pidieron al CAF modificaran por el tema del CIADI, y eso vendría a respaldar lo que ustedes venían solicitando. Bueno, yo creo que coincide con la posición hondureña, y precisamente creo que es una tendencia. Hay varios sectores en el mismo Estados Unidos y la misma administración Biden que está buscando sacar este mecanismo de solución de diferencias de los tratados de libre comercio. De hecho, la negociación que ellos hicieron con México y Canadá para el nuevo NAFTA, si lo podríamos llamar así, eliminó al CIADI de este mecanismo. Entonces yo creo que es lo que vamos a proponer hacer, a buscar que, al menos para Honduras, el CIADI no siga siendo parte de este mecanismo y buscar otras formas. O sea, la verdad que se ha hecho mucho ruido, pero hay otros mecanismos de protección de inversiones como un citral y otros en los que puede accederse como Estado y garantizar la seguridad jurídica. O sea, hay muchos países que no son miembros de CIADI y siguen recibiendo grandes cantidades de inversión, o hay algunos que se han salido de CIADI y siguen recibiendo grandes cantidades de inversión. Ya escucharon al canciller Eduardo Enrique Reina, en donde ha mencionado la importancia de las relaciones con el gobierno de China. Estamos hablando de más de 6.800 millones de dólares, los que se han invertido en todo este año de relaciones entre el gobierno de Honduras y el gobierno de la República de China. Nosotros continuamos con ustedes, compañeros. Muy buenas tardes. Gracias, César, por la información y establecemos conexión hasta San Pedro Sula con la periodista Mariela Manzanares, ya que se vive un ambiente de fiesta y verano por parte de los alumnos del Centro de Educación Básica Eusebio Fiayos. Mariela, continuamos con usted. Buenas tardes, compañeros. En este momento se vive un ambiente de fiesta, de Semana Santa, verano, calor y diversión en la Escuela Eusebio Fiayos de San Pedro Sula. Vean, en este momento han instalado en las carreras municipales varios saitarines, piscinas, para que los pequeñitos del hogar comiencen a disfrutar desde ya el calorcito de la Semana Santa. Por supuesto que BTV se hace presente en estas acciones de diversión y obviamente que yo no puedo pasar por desapercibido que hay un saltarín. Vamos a ingresar para poder vivir un poquito pues esos tiempos de niñez. Me voy a quitar los zapatos para poder ingresar. Si me meto ahí, no se explota eso, va. Vamos a ingresar, me ayudan un poquito por ahí. Bueno, aquí me va a acompañar Carlitos. Tal vez no me va a gustar el niño. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien. ¿Qué se la están pasando? Bien. ¿De qué grado son ustedes? Bien. Digan, BTV, somos todos. Me llamo Anthony. ¿Y cómo te la están pasando, Anthony? ¿Ah? Venga, venga. ¿Cómo se la están pasando? Bien. Bueno, compañeros en estudios, hay un ambiente de fiesta aquí en la escuela Eusebio Fiallos. Los chiquitines están saltando y obviamente, me voy a calmar ya. Vamos a agarrar aire. ¡Qué calorcito! ¿Saben qué? Después de ese calor de los saltarines, tengo ganas de irme a la piscina. ¿Será qué? Vámonos a la piscina. Vamos a ir a la piscina ahora para que ustedes, televidentes de Impacto BTV Meridiano, puedan ver ese ambiente de fiesta, sobre todo porque ya es Semana Santa, ya hay calor. Así que me voy a refrescar un ratito en la piscina con los chiquitines. Amiguitos, ¿cómo te la estás pasando aquí en la piscina? Bien. ¿Ya estás refrescado? Sí. ¿Usa ese tipo de actividades? Sí. Bueno, vamos a mandar un saludo a BTV. Digan, BTV, somos todos. BTV, somos todos. Bueno, así vamos a despedir ese enlace en vivo desde San Pedro Sula. Yo ya soy descalza. Voy a ponerme un short para ingresar también con los pequeñitos de la Escuela Eusebio Viallos y desde ya invitándoles para que disfruten de Semana Santa y sobre todo apoyar esas buenas obras, sobre todo con los estudiantes de escasos recursos en esta institución. ¿Cómo están, Jalicio, compañeros? Buenas tardes. Después de la pausa, volvemos con toda la actividad deportiva. Ya faltan horas para que la Selección Nacional de Fútbol se juegue. Antes de ir a la pausa, le mostrábamos cómo Mariela en San Pedro Sula disfrutaba en una escuela de las actividades de verano. Sin embargo, lo que estaba ocurriendo en Choluteca, en donde maestros del Centro Educativo Hernán Banegas decidieron sacar a los estudiantes al pasillo o bajo los árboles ante las altas temperaturas que se registran en la zona que rondan los 42 grados y ante la falta de energía también para encender los ventiladores, tomaron esa determinación para evitar deshidratación en los alumnos. Y hace unos días celebrábamos el 39 aniversario de BTV y dentro de las dinámicas estaba el sorteo de una estufa, la que hoy se le está haciendo entrega a el ganador. Nuestra compañera Janet Flores se encuentra ahí justamente en entrega y que nos comente, Janet, ya han llegado, ha sido difícil, pero bueno, BTV cumpliendo. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, así es. Bueno, el tráfico de Tegucigalpa no nos deja en deuda, ¿verdad? Sobre todo a esta hora. Y vean ustedes, como ya lo mencionó, estamos celebrando hace poco el aniversario de BTV 39 años y los fieles televidentes, por supuesto, al pendiente de todo lo que sucede con nuestra programación en las redes sociales, activo siempre, y José Antonio, quien es el ganador, un gusto, José, fue parte de esa celebración de los 39 aniversarios. Un mensaje, José, buenas tardes. Buenas tardes, saludos a todos, pues, gracias a BTV por premiarme con esta estufa, ¿verdad? Y felicidades por su aniversario. Bueno, muchas gracias. Y bueno, nosotros hemos cumplido ya la estufa de José Antonio está por acá, y bueno, él feliz, me comentaba, José, que usted solamente vive con su esposa y su niña de cuatro años. Sí, así es, vivimos con mi esposa y mi hija de cuatro años, que por sí cumpleaños este domingo, ¿verdad? Saludos. Felicidades desde allá. Exactamente, y agradecidos, ¿verdad? Agradecidos con todos ustedes. Perfecto, bueno, usted me dijo, soy fiel televidente de BTV, le tengo mucho cariño, además, al canal. Sí, así es, siempre lo miramos, todo el día lo sintonizamos, y ya son parte también de nuestra familia, de nuestro rinconcito de hogar que tenemos. Qué bueno, y eso la verdad es que nos llena a nosotros, que ustedes como televidentes siempre estén pendientes de lo que sucede con nuestra programación, y bueno, recibe usted con mucho agrado este estufo. Sí, mil gracias y bendiciones a todos, y gracias, y... Ah, permítame, voy a saludar a mi madre hasta Comayagua, ¿verdad? Te amo, mamá, saludos. Soy ya Pama Sariegos, te amo, mami. Bueno, hasta Comayagua el saludo, porque usted ya se nos va para Comayagua también. Sí, sí es, así es, vamos para Comayagua a vacacionar, y alegres, pues, estar con la familia, y eso no tiene precio. Bueno, para finalizar, José, invite a la gente también que siga participando, porque BTV sigue premiando a cada uno de los fieles televidentes. Sí, BTV cumple, y los invito a todos, ¿verdad? A que sigan sus redes sociales y su programación, ¿verdad? Que es de las mejores que tenemos a nivel nacional, y sigan adelante, sigan siendo siempre los mejores. ¿Qué van a hacer ahorita en Semana Santa con esa estupita? No, pues, ya miro yo ahí un pescadito, o alguna estupita que quiera hacer mi esposa, y hay que darle uso. Ya le dio trabajo a la esposa. Sí, así es. Bueno, y vamos a venir a buscar ese pescadito, nosotros, compañeros, en el estudio. Bueno, aquí ya haciendo entrega de la estufa, por supuesto, a través de BTV, como parte de este 39 aniversario que hemos cumplido como la corporación. Es lo que puedo informarles con ustedes. Buenas tardes. Gracias, Janet. Y bueno, usted puede ver BTV si cumple, invitándole siempre a que usted nos sintonice a cada uno de los espacios informativos, y también pendientes de las redes sociales, porque pueden haber más premios, y usted puede ser el pelicanador. Continuamos haciendo un enlace con Walter Pérez, quien se encuentra con representantes de organizaciones quienes conmemoran hoy el Día Mundial del Agua. Muchas gracias, compañeros. Se me acompaña Don Roberto Busi, de Ayuda en Acción. Hoy se conmemora el Día Mundial del Agua, un líquido que prácticamente es vital para todo el ser humano, Don Roberto. Bueno, gracias por la oportunidad aquí con su medio de comunicación. Bueno, justamente hoy estamos conmemorando un día importante, que es el tema del agua. Y el agua tiene varias connotaciones, como usted decía. El agua es salud, el agua es educación, el agua es desarrollo productivo, el agua es vida. Pero, sin embargo, pese a esa importancia, el vital líquido no está en la agenda pública. No estamos haciendo lo suficiente para poder conservar las fuentes de agua. No estamos haciendo lo necesario para poder realmente preservar, digamos, el vital líquido para consumo humano y productivo. Es por eso hoy que Ayuda en Acción, junto con RDS, hemos sacado un cortometraje para sensibilizar y educar sobre el tema del agua. Es un documento, un video cineasta que produce realmente una visión, lo que pasa en el país, no muy lejos, no es en el Sahara, es aquí nomás, en la zona sur del país, donde tenemos el tema del agua. ¿Para qué? Para sensibilizar, para educar y crear conciencia en la población. Y a su vez, proponemos un tema de cambio de políticas públicas, cómo realmente el Estado de Honduras recoloca el tema del agua como un tema relevante en la gestión de la agencia pública en materia de inversión del Estado hondureño, el sector privado, la cooperación, para que el agua sea un tema de agenda nacional. Prácticamente el mismo ser humano está acabando con su propia vida, al prácticamente destruir las cuencas de agua, los pulmones. El ejemplo lo tenemos claro aquí, este incendio en la Tigra. Mire, la Tigra representaba hace poco más de 10 años un tercio del agua de la capital para el consumo humano. Hoy anda en un 20%. Es decir, que en cosa de una década un 10% del agua que venía a la capital de la Tigra se ha perdido. Y hoy por hoy, con lo que pasó esta semana, con los incendios en Corralitos, en el Trigo y demás zonas de la Tigra, estamos poniendo en riesgo la vida humana de los capitalinos. Y en todo el país, por ejemplo, otro dato importante, el 70% de las escuelas que nosotros hemos intervenido como ayuda en acción en Colón, Lloro y demás zonas del país carecen de agua. Es decir, escuelas que están sin agua o que no tienen la fuente de agua, no hay cómo acceder al agua. Entonces, necesitamos poner conciencia en la ciudadanía, en la autoridad, en los gobiernos municipales, en el gobierno central, de cómo colocamos el tema del agua como un tema relevante en la gestión pública. Muchas gracias a Roberto Bussi de Ayuda en Acción en torno a reflexionar a prácticamente toda la sociedad lo que es el agua, la importancia que tiene el vital líquido para la raza humana. Mi reporte, compañeros, con ustedes. Así es cualtera, cuidar el líquido vital. Y con actividades de concienciación, el Instituto Nacional Cardiopulmonar, el Tórax, realizó actividades en el marco del Día Mundial contra la Tuberculosis, un problema que afecta a más de 2.000 hondureños anualmente. Gabriela Plata nos tiene detalles. Gabriela. Así es, compañeros. Muchas gracias. Qué gusto saludarle a esta hora del día y me encuentro en compañía de Suya Pasosa, jefa del Servicio de Neumología del Tórax, para informarnos acerca de este Día Mundial contra la Tuberculosis. Sí, hoy estamos celebrando la lucha contra la tuberculosis. Es por medio de todo el personal de salud en nuestro hospital y con apoyo de casas farmacéuticas y también de laboratorios LSM que nos viene a hacer pruebas gratis a los pacientes. Además, vinieron las danzas por medio de la Embajada de El Salvador. El día de hoy, pues, para hacer conciencia de que esa enfermedad existe en nuestro país, que cada vez estamos diagnosticando más casos, que esto tiene que ver muchísimo porque es una enfermedad infectocontagiosa, pero también porque fue olvidada durante la pandemia. Y la gente, por miedo, no iba a las unidades de salud sino que se quedaba en sus casas y esto ha hecho que haya un repunte de casos que los estamos diagnosticando. A pesar de que el tórax hace una labor titánica en este sentido, siempre diagnosticamos 600 casos menos a nivel nacional que lo que nos está pidiendo la OPS. ¿Aproximadamente al año cuántos casos de tuberculosis se reportan? Al año tenemos que diagnosticar 3.500 casos según los datos de OPS y estamos diagnosticando alrededor de 2.300, pero el año pasado sí tuvimos un incremento de 300 casos más y se logró llegar a 2.600, pero aún así todavía estamos por debajo de lo que tenemos que diagnosticar. ¿La preocupación que esto genera en vista que usted mencionaba de la pandemia, ¿esto generó un mayor incremento? Sí, esta es una enfermedad infectocontagiosa y recordemos que hay mucho personal que está en riesgo. La gente diabética tiene mucho riesgo, la gente que drogadicta, los alcohólicos, también los migrantes, los privados de libertad, es un problema sumamente serio por el hacinamiento que tiene y el personal de salud ya en los últimos años se considera un personal de riesgo porque nosotros estamos expuestos al vacilo de la tuberculosis y a veces no sabemos que ese paciente tiene TB y de repente bajamos las medidas de bioseguridad y el personal de salud se puede contagiar. ¿Qué recomendaciones le podría dar a las personas para que tengan mayor conciencia acerca de esa enfermedad y lo peligrosa que es a largo plazo? Claro que sí, la enfermedad existe, es una enfermedad sumamente contagiante, mata, pero también se cura, el tratamiento es completamente gratis en nuestro país y cuando tenga síntomas de tos con espectoración de más de 10 días, pérdida de peso, fiebre, vespertina o en la noche que acude a un centro de salud donde se le va a hacer la prueba completamente gratis y si sale positivo se le inicia el tratamiento que también es completamente gratis. Muchas gracias a las declaraciones por parte de la jefa del servicio de neumología del tórax Suyapa Sosa. Con esta información yo regreso con ustedes al estudio central. Gracias Gabriela y en Estados Unidos se realiza el primer trasplante de riñón de cerdo a humano. Esto y más en nuestras noticias internacionales. Finalizamos este espacio informativo pero antes Carlos ¿cuál es su pronóstico para el partido de mañana? Y sí que voy a sonar antipatriota pero creo que pierde la selección de Honduras pero bueno vamos a ver ojalá ahí es que siempre que pienso negativo me va bien entonces vamos a ver hay esperanza. A favor no invitándole a usted que siempre pase en sintonía con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas. Así es muchas gracias por habernos acompañado pendiente durante todo el fin de semana mucha programación en VTV ya en modo verano además de ello parreazo deportivo con todos los detalles de lo que ocurra en el partido del día de mañana así que por favor pendientes de VTV que tengan una muy productiva tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!